De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de personas consumen en promedio de 9 a 12 gramos de sal por día, el doble de ingesta diaria recomendada por esta organización, que es menos de 5 gramos por día, que le pueden evitar el alto riesgo de padecer hipertensión arterial u otras enfermedades cardio y cerebrovasculares y otros padecimientos no transmisibles. Las enfermedades más asociadas con esto son la hipertensión, personas que tienen sensibilidad al sodio o a la sal y entonces se les sube mucho la presión arterial. También la aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias que se puede llevar a derrames, a accidentes cerebrovasculares o a infartos. Entonces también la falla renal, la insuficiencia renal puede empeorarse con el consumo excesivo de sal y las enfermedades hepáticas, las enfermedades del hígado, como la cirrosis. De acuerdo a datos de la OPS, un 53,6% de la población en América Latina, en su mayoría personas jóvenes, consumen comidas rápidas, callejeras y artesanales que tienen alto contenido de sodio. ¿Qué importancia tienen este tipo de comidas? Bueno, primero que todo van en aumento en nuestros países. Y esto debido a que tenemos mayor número o mayor cantidad de poblaciones urbanas marginales, desempleo, grandes distancias entre el lugar de trabajo y el hogar. Bueno, la sal está en muchos alimentos empacados, por ejemplo, en los enlatados, en los embutidos, en las conservas, en los que vienen, por ejemplo, en los productos empacados como galletas, panes, procesados, pues, etc. Entonces lo que hay que hacer es consumir menos de esto. Hay que consumir pocos alimentos de esto en conservas. Sobre todo aquí es muy común la conserva de cebolla, por ejemplo, el chile, la misma salsa de tomate. Entonces eso hay que consumir muy poquito. Y por aparte, agregar solo la sal a la hora de cocinar, no tener salero sobre la cocina para no agregarle más sal a la comida que ya trae. La OMS ha desafiado a los países a implementar políticas públicas efectivas para reducir el consumo de sal, que continúa siendo alto en la región. Estas son las recomendaciones más costo eficaces de la OMS para promover una alimentación saludable, específicamente para la reducción del consumo de sal. La reformulación de productos alimenticios para que contengan menos sal, fijando metas objetivo de contenido de sal en alimentos y comidas. La creación de un entorno propicio en instituciones públicas, campañas en los medios de comunicación que instan a un cambio de comportamiento y la instauración de un etiquetado frontal de alimentos. La meta de la Autoridad Mundial de la Salud es que los países logren reducir el consumo de sal entre su población en al menos un 30% para el 2025. Gualquiria Chavarría, Vox TV.